Hola, hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Mi nombre es Gabriel Blanco y quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio en el Club de la Mente. ¿Qué es el Club de la Mente? El reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos aprendidos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas es porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón por la cual leo el Club de la Mente y aún mucho más importante para mí es porque quiero inspirarte. Quiero inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que alcancen resultados extraordinarios. Veo que ya están por ahí conectándose. Saludos, Os. Saludo, Eduardo. Qué bueno que están por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Os, por empezar a compartir. Eso es lo que necesitamos. Empezar a compartir para poder empezar a llegar a millones. Ustedes saben que en el Club de la Mente el objetivo es siempre romper récords. Cada episodio romper récords. Ted, saludos para ti porque mientras más rompemos récords en nuestra vida, en algo rompemos récords en todas las demás cosas. Acuérdense lo que dije en alguna ocasión. Como haces algo en tu vida, lo haces todo definitivamente. Así que saludos para todos. Juan Carlos Montilbao, un verdadero mentor. Dice por ahí qué tal, hermano. Dice Henry. Gracias por conectarse. Empecemos a compartir. Estoy nada más revisando que se esté haciendo la transmisión correctamente. Así es. Así que empezamos el día de hoy. Saludos para todos. Como les dije, quiero inspirarte y quiero inspirar a millones de personas en el mundo. Quiero ser la comunidad más grande de super logradores. Quiero que todas las noches, antes de ir a dormir, digas, wow, esto es lo mejor de la vida. Que es tener inspiración. Que es tener actitud. Que es tener poder personal para lograr todo lo que quieras en tu vida. Vamos a saludar aquí a Juan Zapata, José Gutiérrez de Argentina, Jair por fin. Jair dice desde Perú, Perú, Perú. Vamos a ir a Perú. Vamos a ir a Colombia en abril. Así que prepárense, enseñarles cómo ganar dinero, cómo hacer money, plata, pasta, dinero, billetín. Dentro de muchas otras cosas. De nuevo aquí dice César. Saludos. Freyheit, saludos. Gabriel Gallardo, gracias por compartir. David Zambrano, gracias por estar aquí. Empecemos a compartir, empecemos a comentar, empecemos a dejar hashtags el día de hoy. Saludos, Cristian, desde Perú. Vamos a estar en Perú enseñándoles cómo ganar dinero. Vamos a estar en Colombia enseñándoles cómo ganar dinero. Y seguramente vamos a ir a México. Hoy me están contactando muchas personas de Chile, de Argentina, de México, de Ecuador, diciéndome, hey, también vamos para allá. ¿Cuándo vienes a Venezuela? Pues tienen que hacer algo, chicos. Si no hacen nada, yo no puedo llegar. Tiene que haber un movimiento grande para poder hacer eso. República Dominicana, también queremos ir Puerto Rico, también España, también vamos a ir, seguramente. Saludos, chicos. Empecemos a compartir y comentar cuál es el hashtag del día de hoy. Es sencillo. Manejar emociones. Hashtag manejar emociones. Seguro durante todo el programa vamos a estar inventando más hashtags, como siempre. Pero por ahora es manejar emociones. ¿Por qué es tan importante este tema de manejar emociones, chicos? Y díganme, ¿a quién no le ha pasado en alguna ocasión que simplemente pierde el control? ¿Para cuándo Argentina? Muévanse, muévanse, muévanse y vamos a Argentina seguramente. Saludos César, saludos Espinosa. ¿A quién no le ha pasado que se desespera, que se descontrola, que pierde la capacidad de enfocarse en las cosas? ¿Por qué? Porque te enojaron, como dicen por ahí, quien te enoja, te controla. Así que hay que saber manejar las emociones para poder alcanzar mejores resultados en tu vida. ¿A quién le gustaría ser un maestro de las emociones? ¿A quién le gustaría determinar las emociones que estás sintiendo en algún momento determinado? ¿A quién le gustaría utilizar las emociones como una escalera para poder ascender hacia el éxito? O para poder vivir una vida más alegre, para poder incluso comunicarte correctamente con otras personas, para poder incluso incrementar tu persuasión en público, en grupos, con tu pareja, con tus amigos, con tus familiares, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Quién le gustaría este tipo de cosas? Déjame tu comentario, déjame tu like. Juan Lima, saludos. ¿A quién le gustaría ser un maestro de las emociones? Ese es el segundo hashtag, maestro de las emociones. Una persona que decide lo que va a hacer en su vida, lo que va a pensar en su vida y lo que va a sentir en su vida. Esa es la diferencia que tenemos los seres humanos y los animalitos. Los seres humanos tenemos el potencial. Saludos, Daniel, saludos, Fernando, fans fieles. Empiezan a compartir, empiezan a dejar ese hashtag, maestro de las emociones. La diferencia entre los animales y las personas es que los animales, si sienten miedo, reaccionan. Si sienten placer sexual, reaccionan. Si sienten, bueno, no tienen más emociones, pero los seres humanos sí tenemos más emociones. Si sienten enojo, también lo pueden sentir los animales, reaccionan. Si sienten pereza y sueño, reaccionan y se duermen. Si todo el tiempo están reaccionando a como que el mundo y las emociones que sienten los comandaran como títeres de sus emociones. Los seres humanos tenemos una ventaja, una capacidad diferenciadora para que nos permite lograr mejores cosas en nuestra vida. Y es que podemos, en vez de ser títeres de las emociones, nosotros ser los amos de nuestras emociones. Así que si sentimos miedo, decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si sentimos placer sexual, decidimos qué es lo que vamos a hacer. Si sentimos enojo, decidimos qué es lo que vamos a hacer con ello. Si sentimos cualquier emoción, nosotros administramos nuestras emociones. Eso es lo que te voy a enseñar el día de hoy, a ser un maestro de las emociones. Y para eso déjame el hashtag, maestro de las emociones, si realmente quieres aprender todo lo que tenemos el día de hoy. Gracias Juan, al fíder cañado, 30 días de disciplina, mil libros en mil días, por supuesto que sí. Saludos Obani, gracias por estar por ahí conectado. Jenny, saludos para ti también. Me encantó este libro, he leído varios libros de inteligencia emocional, de hecho el más popular de todos, ya lo leí. Creo que en el reto ya lo leí, que se llama Inteligencia Emocional, de Daniel Goleman. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de ese libro, vamos a hablar de otro libro que para mí está más fascinante. Me gusta más que el libro de Daniel Goleman de Inteligencia Emocional, por algunas frases ciertas y una manera de abordar este tema tan poderoso. Saludos Arsenio, maestro de las emociones, bendiciones para ti también. Juan Lima, maestro de las emociones, por supuesto. Quien deje su hashtag es quien interactúa, es quien construye comunidad, es quien se hace leyenda, es quien puede decir, yo participé en el reto del Club de la Mente y realmente estuve ahí al pie del cañón todos los días. Yo compartí las transmisiones, yo le hablé a otras personas, yo inspiré a otros. Acuérdate, si tú alguna vez has recibido una palabra de inspiración de parte mía o un chiste o algo que te ha despertado a hacer algo mejor en tu vida, compártelo y permite que ese mensaje llegue a otras personas, por favor. Bueno, te voy a decir por qué me fascina tanto este tema. ¿Qué dice Eddie? Te sigo, eres mi inspiración. Saludos, tú eres mi inspiración. Cada uno de ustedes, los pequeños chicos de 9, 10 años que ven este programa son mi inspiración. Los jóvenes de 15, 20, 25 años que ven este programa son mi inspiración. Las personas de 30, 40, 60 años que tienen un problema y que gracias a nuestro conocimiento descubren cómo solucionarlo, ustedes son mi inspiración. Saludos Diego, saludos Daniel, saludos Macedo. Familia, por supuesto, saludos familia. Bueno, les voy a decir por qué me encantó tanto este libro de cómo manejar las emociones. Las emociones son nuestro camino al éxito, la verdad, porque podemos tener mucha inteligencia, pero si no manejamos las emociones, es como tener un Ferrari con el freno de mano puesto, como dicen. ¿Por qué? Porque las emociones te hacen tomar acciones, ¿sí? O no tomar acciones, imagínate. Tú puedes estar muy inteligente, tener un mega plan, pero tus emociones siempre te llevan a la pereza. ¿Sabes qué sucede? Que no haces nada y entonces terminas sin nada, sin hacer ninguna acción y hay genios que nunca han ejecutado nada en su vida, porque les falta agregar la emoción. Saludos familia, Juan, mi hashtag favorito del día de hoy. Saludos familia, por supuesto, esos son para mí. Bueno, sigamos avanzando. ¿Por qué me gusta entonces este libro? Porque la manera en la que lo define. Mira qué interesante cómo dice, la inteligencia emocional es algo que todos poseemos, unos más que otros, que no nacimos con ella y que podemos desarrollarla. Primera cosa que me gusta, ¿ves? Todos poseemos inteligencia emocional, unos más que otros, no nacimos con ella y podemos desarrollarla, podemos entrenarla. Ok, ¿qué es la segunda cosa que me gusta mucho de este tema? Presta atención, es la habilidad para catalogar, analizar y seleccionar las emociones que sentimos. Dice Fernando, aumenté mi comentario, me faltan esos 60% desde que veo el crudo de la mente. ¿Cómo lo mediste, Fernando? Mira qué interesante, la inteligencia emocional es la habilidad para catalogar, analizar y seleccionar las emociones que sentimos. Así que la inteligencia emocional, a diferencia de lo que algunos piensan, no es, Ah, tengo hambre, ¿cómo? Ah, tengo sueño, duermo. Ah, tengo ganas de matar a alguien, lo mato. No, 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 eso no es la inteligencia emocional. Ah, tengo ganas de gritarle a alguien, le grito. ¿Sabes? Hay personas que dicen, soy muy inteligente emocionalmente, porque siempre reflejo mis emociones. Siempre digo lo que quiero, soy libre emocionalmente. Esa es la peor tontería que puedes decir y ya te voy a decir un momento por qué. ¿Sí? Soy libre, yo digo lo que quiero, soy abierto. Bueno, chicos, vamos a seguir avanzando. ¿Qué dice por aquí? Me encanta escucharte, dice Klaus. Tremendos mensajes sobre las emociones. Jonathan, saludos, David, Ariel. Es un libro que se llama Cómo manejar las emociones. En YouTube puedes saber exactamente cuál libro es. Pero bueno, miren qué interesante. Entonces no somos animalitos, criaturas que tenemos, imagínate, no somos criaturas que tenemos emociones y que respondemos y reaccionamos a las emociones. No es como nos pican aquí y saltamos. No, la inteligencia emocional es la habilidad para catalogar, analizar y seleccionar las emociones que sentimos. Mira qué más dice, la inteligencia emocional es la habilidad para usar la información emocional. Te recomiendo que anotes eso. La habilidad para usar la información emocional para asistirnos en nuestro comportamiento, pensamiento y reacción ante las situaciones. Entonces, como ya te decía, no es alguien me enojó, entonces le pego. Alguien se pasó en rojo, entonces le grito. Eso no es inteligencia emocional. Decir lo que pienso es la peor tontería. La inteligencia emocional es la habilidad para recibir información de afuera, analizar la información y basado en un pensamiento, una racionalización que me dice qué es lo que más me conviene hacer para mi bienestar y el de los que me rodean, tomar una decisión. Mira qué interesante. Entonces, la inteligencia emocional no es reaccionar ante la vida como dice David, es ser proactivo. La inteligencia emocional es tomar la decisión más sabia basada en la información que hay afuera. Qué interesante. Te voy a dar más ejemplos en un momento. Nos permite entonces como seres humanos la inteligencia emocional ajustar, anota estas palabras, ajustar y adaptar nuestras emociones para permitirnos alcanzar nuestras metas. Quiere decir que la inteligencia emocional es la capacidad para decidir lo que siento. Mira qué interesante. Algunas personas me han dicho, no, 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 es que ahorita tengo que descansar porque así es el ser humano. Ahorita tengo que estar gritando porque así es el ser humano. Ahorita tengo que estar peleando porque así soy yo. Lo que pasa es que así me siento hoy de este ánimo. ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Precisamente eso es la inteligencia emocional. Decidir qué emociones voy a sentir. Aunque algunos digan, no, no, es que eso es imposible. Yo no puedo decidir las emociones. Eso es la inteligencia emocional. La capacidad para decidir las emociones. No la capacidad para reaccionar ante lo que viene de afuera. Lo que pasa es que yo soy un guerrero, dicen algunos. Entonces, si alguien me pelea, yo también le peleo. Si alguien me grita, yo le grito más duro. No, eso es estupidez emocional. Y quiero que lo pongas como hashtag. Mira qué palabrota la que acabo de decir. Pero la dije de una forma muy, en un momento muy importante. Para que tengas la atención de lo que te estoy diciendo. ¿Quieres alcanzar el éxito? Necesitas inteligencia emocional. Si alguien se te acerca y te pelea y tú le respondes con una pelea. Eso no es inteligencia emocional. Eso es estupidez emocional. Pónmelo como hashtag. Si te atreves, para que te acuerdes siempre. Ser proactivo es inteligencia emocional. Ser reactivo es estupidez emocional. Déjamelo como hashtag. Si tú te atreves y quieres aprender, déjamelo como hashtag. ¿Qué dice Obani? Mientras unos duermen, otros viendo TV, nosotros aprendemos a manejar las emociones. Gracias por eso. Eduardo, saludos. Gracias por compartir. Bendiciones, dice Fred. Por supuesto que Juan es el primero que se anima a dejar el hashtag importante de ahorita. Porque es la verdad. Es la verdad. Las personas con más alta inteligencia emocional. Aquí viene el por qué tener inteligencia emocional. El por qué preocuparte por ello. Las personas que la han desarrollado. Tienen más liderazgo. Mejores trabajos. Más dinero. Más salud mental. Y mejor desempeño en la vida diaria. Se llevan mejor con las personas que están a su alrededor. Con sus compañeros de trabajo. Con sus amigos. Con sus familiares. Con sus hijos. Etcétera. Y nunca los detiene las circunstancias. Hay un problema. No se detienen. Surgeó algo que les hizo daño. No se detienen. Siguen avanzando. Eso es inteligencia emocional. Yo soy proactivo. Dice César. Reaccionar. Utilizando la inteligencia. Para saber lo que más me conviene. Y el curso. Que debo seguir. No nada más. Aquí. Lo que pasa es que aquí hay miedo. Entonces yo me asusto. Lo que pasa es que aquí hay gritos. Entonces yo grito más fuerte. O me quedo callado. No. Ahora te voy a dar una cantidad importante de pasos o de tips para incrementar tu inteligencia emocional. Y déjame tu hashtag una vez más. Maestro de las emociones. Si quieres aprender cuáles son estos tips para mejorar tu inteligencia emocional. ¿A quién le gustaría mejorar su inteligencia emocional aquí? Para tomar mejores decisiones. Para seguir un camino hacia el éxito. Para poder ser el dueño y el amo de lo que está sucediendo en su vida. Déjame. Y dime aquí si eres una de esas personas. Álvaro. Dice yo. Daniel. Saludos para ti. Te voy a decir varias reglas para esto. Varias tips. El primero de ellos ya es autoconciencia o autoconocimiento. Gracias Jenny porque tú siempre haces el resumen para las personas que no ven este programa completo. Siempre Jenny hace una lista de los aprendizajes que tuvo. Autoconciencia y autoconocimiento. Es el pilar número uno de la inteligencia emocional. Esto es definitivo. ¿A qué me refiero con el pilar número uno? Autoconciencia quiere decir estar atento a lo que sucede a mi alrededor. Autoconocimiento quiere decir saber quién soy y cómo reacciono ante las cosas. De tal manera que si estoy atento y me conozco a mí mismo. Entonces cuando viene una situación ya sé cómo reaccionar ante ello. Voy a poner un ejemplo muy claro. Imagínate que eres un jugador de fútbol. Por poner algo muy popular en Latinoamérica y para todos los hispanos. Eres un jugador de fútbol, soccer y tú crees más y inviertes en opciones binarias. No, no invierto en opciones binarias. No me gusta ese tipo de cosas. Bueno, entonces imagínate. Tú eres jugador de fútbol y viene la pelota. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Primero estar atento. Atento a lo que está sucediendo aquí. ¿Dónde está el otro jugador? ¿Dónde está el otro? Allá. Número uno. Número dos. Acuérdate de lo que te dije. El primero estar atento. Y el segundo autoconocimiento. Conocerte a ti mismo. ¿Qué quiere decir? Tengo que saber si estoy cansado. ¿Cómo están las piernas? ¿Qué tan fuerte puedo patear? Etcétera, etcétera, etcétera. Exactamente lo mismo. Imagínate que las emociones fueran una pelota que viene hacia ti. Es el mundo. Son las cosas que te dicen. Es lo que escuchas. Es la televisión que ves. Ok. Bueno, entonces ¿qué haces? Estás atento a lo que suceda a tu alrededor para ver a qué hora va a llegar la emoción. La emoción que te puede desbalancear. Quitar de tu centro. Que eso es lo que debes mantener todo el tiempo tu centro. Cuando pierdes el centro, pierdes el mundo. ¿Qué dicen por ahí? Bueno, ahorita leo los comentarios. Pero imagínate. Eso es un gran ejemplo. Jugar la pelota viene hacia ti. Estás atento y te conoces. Lo mismo con las emociones. Estás atento a ver a qué hora va a venir la emoción. Qué está sucediendo a tu alrededor. Y después de eso, te conoces a ti mismo. Cómo reacciones para saber cuál es la manera en la que debes racionalizar esa situación. Por aquí dice Marisol. Maestro de las emociones. Hoy la inteligencia emocional me dejó aquí en línea para recibir más información que vale oro. Tus conocimientos nos hacen crecer día a día. Gracias Marisol por ese comentario fascinante. Extraordinario lo dice. El que tiene la inteligencia emocional, como lo dice, me encuentro oportunidades. Gracias. Fútbol es 80% mental, 20% físico. Bueno, vamos a hacer charlas de fútbol entonces. Punto número uno es ese. Autoconciencia y autoconocimiento. Gracias Masi por esos consejos. Apóyame compartiendo. Apóyame dándome like. Quédate hasta los mil episodios. Voy a leer mil libros en mil días. Todos los días un libro diferente y compartir los conocimientos con todos ustedes. La meditación o meditación consciente ayudan a tener reporte y manejo de tus pensamientos. Es otra de las grandes estrategias o tips para tener inteligencia emocional. Meditación y meditación consciente. ¿Cuál es la diferencia? Te lo digo rápido. Primero que nada, la meditación es la respiración para estar concentrado en lo que hay alrededor de tu vida. No he hecho hasta ahora un video para explicar cómo hago meditación yo, pero ya te lo diré prontamente. En otras palabras, tú necesitas aprender a meditar para mejorar tu biología, tu concentración y eres más feliz, sencillamente. El oxígeno y la respiración es vida, es felicidad. Esa es la meditación. Ahora, ¿la meditación consciente a qué me refiero? Personalmente, y lo he dicho en varias ocasiones, cuando yo hablo de meditación, no me refiero exclusivamente a poner música de la India y poner incienso por todos lados, cruzar las piernas e imaginar. ¿Qué dice Eduardo? ¿Cuántos libros llevo? Como 140 o algo así. Lee por ahí en mi canal de YouTube, ahí tengo la cuenta. Pero cada día que hago el episodio, no sé. Entonces, imagínate, no se trata de cruzar las piernas y estar en la India y meditar, usar masajes y piedras orientales. Nada de eso. Entonces, sencillamente, cuando yo hablo de meditación, me refiero al hecho, mira qué interesante, de vivir en meditación constante, de estar alerta a lo que sucede en tu vida. Entonces, fíjate que cuando yo hablo de meditación consciente, me refiero a que lo que estés pensando, lo anotes. Eso te va a ayudar a mejorar tu inteligencia emocional, porque puedes verlo aquí y decir, wow, lo que estoy pensando está negativo. ¿Qué técnica usas para leer un libro de diálogo? Muchísimas. Tengo un video en YouTube, varios videos en YouTube sobre lectura veloz. César, puedes buscarlos. Hay uno que se llama, ¿Cómo leer 200% más rápido? Hay otro que se llama, ¿Cómo ser más inteligente? En mi canal de YouTube. Busca Gabriel Blanco, ¿Cómo leer 200% más rápido? Gabriel Blanco, ¿Cómo ser más inteligente en YouTube? Y seguro me encuentras. Eduardo, claro. Eso lo recomiendo, ver los videos pasados a quienes se han sumado hasta ahora. Eso es meditación consciente. La meditación normal es sentarte 30 minutos y respirar y olvidarte de todo. Perfecto. La meditación más importante aún, Clara, hola, saludos para ti. Qué bueno que estás por aquí conectada. Entonces imagínate, la meditación normal es respirar y punto. Eliminar los pensamientos para la salud. La meditación consciente es anotar tus ideas. Anotar tus pensamientos, anotar tus emociones. Y dices, en este momento estoy enojado porque XYZ. Soy de Colombia, Medellín. Fabuloso, Clara. Vamos a estar por allá mostrándoles cómo ganar dinero en Internet. Cómo hacer negocios en abril. El 1 y 2 de abril. Y vamos a tener conferencias gratuitas. Jueves, viernes y sábado de todos estos meses. Enero, febrero, marzo. Conferencias gratuitas. Y una conferencia magna en donde yo voy a llegar personalmente el 1 y 2 de abril a mostrarles eso. ¿Qué dice? Hay un autor llamado Mario Luna. Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar del libro de él muy pronto. Bueno, eso es meditación consciente y te ayuda a mejorar tu inteligencia emocional. ¿Qué más? La justa expresión de las emociones. Este es mi favorito con respecto a la inteligencia emocional. Porque para mi gusto, eso es la inteligencia emocional junto con la conversación interna. Pero la justa expresión de las emociones se refiere a que debes expresar tus emociones de manera efectiva. Tanto por lo social como por lo personal. ¿A qué me refiero? Si no las expresas, hay personas que son muy tímidas, muy retraídas, que solo están pensando y no expresan sus emociones. Y se conviertan en personas muy solitarias, en personas deprimidas, en personas que no socializan y por lo tanto logran pocas cosas en su vida. Porque si hay algo cierto es que no somos una isla, que necesitamos de otras personas para lograr grandes resultados. Así que necesitamos expresarnos. Sin embargo, fíjate que la inteligencia emocional es saber manejar el balance. Es saber darle a cada sapo su propia pedrada, como dicen por ahí. ¿Por qué? Porque si expresas tus emociones con demasiada libertad. Como te dije, yo estoy enojado, entonces expreso que estoy enojado. Hay quien promueve eso, ¿sabes? Hay una tendencia psicológica o algo por el estilo que a alguien se le ocurrió. Que dice Clara, se paró el video, seguro es por tu conexión al internet. Hay una tendencia psicológica que dice, tienes que expresar tus emociones. Y si estás enojado, golpéalos. Y si estás desesperado, grita. Chicos, mira, si expresas tu emoción con demasiada libertad, vas a ser una persona desagradable. Una persona que daña a los demás y por lo tanto no van a querer estar contigo. Así que la inteligencia emocional y esta justa expresión de las emociones. Y déjame ese hashtag, hashtag justa expresión. ¿Quieres ser inteligente emocionalmente? Aprende a racionalizar para hacer la justa expresión de las emociones. Déjame tu hashtag justa expresión. Porque es lo que necesitamos. ¿Sí? Ni muy, muy, ni tanta, dicen en México. Me refiero a que no vas a ser muy solitario, muy retraído. Que ni se expresa, ni dice cuando está enojado, ni dice cuando está triste, ni dice cuando algo le molesta. Ni tampoco vas a ser una persona abierta a tus emociones. Así que, por decir, cuando estoy enojado grito, cuando estoy triste, lloro como loco. Y, ay, ahora todos que me cuiden. La justa expresión es aprender a ser sabio, precisamente. Si estás gritando todo el tiempo, va a ser desagradable y no van a querer estar contigo. Lo más importante, vas a dañar a otras personas. Quien es muy expresivo y no le importa, está dañando a otras personas. ¿Sabes? Eso es aún muchísimo peor que no expresar ni una emoción. Porque al menos el que no expresa emociones no daña a los demás. ¿Sí? Bueno, sigamos avanzando. Pasión, fortalezas y debilidades. Es hacer las cosas que te hacen sentir bien y enfocarte en lo que eres bueno. Esto también te puede ayudar a tener inteligencia emocional porque tienes un dato estable. Te estás enfocando en lo que eres bueno. Bueno, saludos Arely, saludos Sandra, saludos Masi, gracias por estar aquí. Pasión, fortalezas y debilidades. Encuentra las cosas que te gustan definitivamente y enfócate en lo que eres bueno. Porque así tienes un dato estable. ¿Qué es un dato estable? Es precisamente tener claro a qué me dedico, quién soy. Por ahí hay también una psicología o una filosofía, una corriente filosófica que dice que uno no tiene que encasillarse en ser algo. Yo soy cantante, yo soy bailarín, no es malo para el ser humano, hay que ser libres. No, precisamente esa identidad, identidad con algo te ayuda a tener una emoción, inteligencia emocional. Gabriela dice, ¿qué hacer cuando las emociones nos ganan y solemos sufrir? Ver el cruz de la mente para recuperarte. Lo que pasa es que cuando hablamos de las emociones nos ganan, y ahí está la diferencia y lo dije al principio. Vuelve a ver esta transmisión, si estás en ese punto de que no sabes qué hacer cuando las emociones te ganan. Te lo dije al principio, la inteligencia emocional es ver, recibir la información emocional y decidir qué hacer con ella. Seleccionar, catalogar las emociones. Para muchos, decir emociones o manejar emociones se refiere a no estar triste, no estar deprimido. ¿Qué dice aquí? Hay un viejo dicho que dice que los hombres no lloran, ¿es verdad eso? Alguien me preguntó eso y le dije yo, la realidad es que sí, de felicidad. Yo he llorado muchas veces de felicidad, de haber alcanzado un objetivo, de tener algo nuevo, de haber encontrado una persona con quien compartir, etcétera, ¿sí? Lloran de felicidad. ¿Lo otro? ¿Qué sentido tiene? ¿Sí? Si alguien me dice aquí, ¿qué hago cuando estoy deprimido? Ve el club de la mente y se te va a quitar. Ve tres episodios, cuatro episodios, inyéctate el club de la mente en las venas y se te va a quitar. Porque no hay que tener breakdowns. Ay, a veces me cae la depre. Todos tenemos breakdowns. No, no todos tenemos breakdowns. Eso es un chiste que te quiere meter en la cabeza. Para que te deprimas y salgas a comprar. Ah, salgo a comprar una nueva camisa. O miro otro perfume nuevo. Acaba de salir Nintendo. ¿Sí? ¿Cómo manejamos nuestras emociones? Elegimos los pensamientos. Y si elegimos los pensamientos y vamos a elegir pensamientos que nos hagan sentir bien siempre, porque son los que nos convienen, entonces ¿cuándo vas a estar deprimido? Sí, claro, Liceo, tienes la razón. Sigamos avanzando. Administrar los impulsos. Haciendo análisis. Cada vez que tú dices que yo soy muy impulsivo, así de así tienes que aceptarme. Tienes que aceptarme enojón por las mañanas. Tienes que aceptarme peleonera. Nadie tiene que aceptarte peleonera, ni enojón, ni enojona, ni amargado, ni amargada. Nadie tiene por qué tragarse la mala inteligencia emocional que tú estás proveyendo a los demás. El club de la mente es mi droga, dice Yairna. Recuerda las palabras de Wayne Dyer, así es. Imagínate, nadie tiene por qué tragarse tu mala cara, ni tu mala gana. ¿Qué pasa si eres impulsivo? Análisis, análisis, análisis. Dice, ahorita identifica cuáles son esos impulsos que hacen sentir mal a los demás o que te hacen sentir mal a ti. Porque no solo estás tú y tus emociones internas. Está lo que hace sentir a los demás, que es más importante aún. Es más desagradable hacer sentir mal a los demás, alguien que hace sentir mal a los demás, que quizás sentir mal a sí mismo. De verdad que sí. O dime si no. Es muchísimo más desagradable una persona que hace sentir mal a otro. Me gustó ese hashtag, dice, el club de la mente es mi droga. Por supuesto que sí. Se sienten mal, se sienten deprimidos, se sienten tristes. Miren el club de la mente. Un episodio si están tristes. Dos episodios si están deprimidos. Y tres episodios si se quieren suicidar ese día. Y se les quita rapidito. ¿Qué dice Marisol Maestro? De las emociones cambiar el chip. Solo nosotros somos los responsables de las emociones. Y salir de los malos días es cuestión de querer cambiar el ritmo. Por supuesto que sí. Es que yo soy así, dice David. Sí, es una excusa para muchos. Una excusa para hacer sentir mal a otros. Una excusa para pelear con otros. Una excusa para enojarse con otros, etc. Nadie tiene por qué tragarse tu mala cara. Por supuesto que no. Flexibilidad. Entonces, es el secreto de la inteligencia emocional. Saber cómo tomar decisiones y saber cómo... ¿Salió mal? Ah, ok, salió mal. Tengo por qué enojarme. Ah, ¿me están gritando? Ah, qué bien que me estén gritando. ¿Sí? La dieta y la inteligencia emocional. También comentaba este libro. Me gustó ese tema. Dice, tiene mucho que ver esto. Porque tienen algunas personas que no saben manejar su inteligencia emocional. Por eso tienen sobrepeso. O por eso llevan una mala alimentación. Porque comen por ansiedad. Algunos. Minor. Saludos para ti. Gracias por estar aquí conectado. Por depresión. Por alegría. Por euforia. Inteligencia emocional. Y anota eso. Es saber por qué pasan las cosas. Gabriela dice, el club de la mente mi terapia. Exactamente. Eso busco que sea el club de la mente. Hasta que alcanzo una transmisión en vivo. Dice César. Melisa ya se conectó por ahí. Empieza a dejar corazoncitos, Melisa. Esa es mi definición de inteligencia emocional. Saber por qué haces las cosas. ¿Me voy a enojar? Ah, ok. ¿Por qué voy a enojarme? ¿Por qué voy a enojarme? ¿Voy a gritar? Ah, ok. ¿Por qué voy a gritar? ¿Realmente estoy siendo inteligente al gritar? ¿Voy a pelear? Ah, ok. ¿Por qué voy a pelear? Verito Priego, hola. Qué gusto tenerte por acá. Apóyame con corazoncitos. Apóyame compartiendo. Para poder llegar a mil libros en mil días. Quiero inspirar al mundo. Bueno, entonces, ¿qué estábamos diciendo? Este tema. Inteligencia emocional es saber por qué se hacen las cosas. Estoy comiendo por andar tensa, dice Sandra. Así es. Así es. Voy a pelear, voy a gritar, me voy a enojar. ¿Vale la pena o no vale la pena? Y la respuesta siempre es, no vale la pena. Acuérdate, la mejor guerra es la que no se lucha. La mejor pelea es la que no se lleva a cabo. Gracias por los corazoncitos, chicos. Pónganme más, así me pongo rojo. ¿Qué hay que hacer entonces? Te voy a dar, bueno, varios elementos para aprender a tener una mejor inteligencia emocional. Gracias, chicos, por todos los corazoncitos. Número uno, conócete a ti mismo. Ya te lo dije. Hay que conocerse a sí mismo para saber cómo uno reacciona. Y en vez de decir, yo así soy, hay que decir, ya sé que así soy, pero sé que ser así no es inteligente. Por lo tanto, voy a empezar a modificar mi comportamiento para ser inteligente emocionalmente y hacer un bienestar a mí mismo y a las personas que me rodean. Aún más importante, a las personas que me rodean. Porque la inteligencia emocional es la capacidad de hacer sentir bien a los otros. Así es, chicos. No, 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 lo otro es una tontería, la verdad. ¿Qué dice César? Nosotros controlamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestras, sí, claro que sí. Nos parece súper interesante. Dice Marcia, gracias. Apóyame compartiendo y con corazoncitos. Fíjate, entonces conocerte a ti mismo para aprender a hacer bien a los demás y hacerte bien a ti mismo. Y saber que en vez de decir, yo soy así, tienes que decir, yo soy así, pero elijo ser inteligente. Y actuar en el curso que me corresponde para mejorar los resultados de mi vida. Sencillo. Por eso te digo, la inteligencia emocional es dejar de ser un animalito del bosque y reaccionar ante lo que pasa y convertirte en una persona que toma decisiones basado en cómo voy a reaccionar ante lo que está sucediendo en mi vida. Punto número uno, para cambiar tu inteligencia emocional. Punto número dos, feedback y críticas. Feedback y críticas. Hoy en día se ha convertido algo extremadamente popular esa palabrita de feedback. Esa palabrita tan bonita, tan útil, tan diplomática, tan fácil. Es como una inyección, ¿sabes? Esa palabrita. Inyección, ¿por qué? Porque es fácil de mencionar, fácil de nombrar. Y es un truco para meterte las ideas que quieres meterte. Esa palabrita de feedback significa, te voy a decir lo que quiera y tienes que escucharla. ¿Sabes qué te digo, chicos? No tienes que escuchar nada. El feedback se escucha de las personas que ya han logrado lo que tú quieres. Tremenda capacitación, dice Maynard. Gracias, apóyame compartiendo. Repito, y quiero que alguien lo ponga. Le agradecería muchísimo que todo el que escuche esto lo ponga aquí en los comentarios. Para que esté 100 veces ahí y que sepa, todo el mundo, cómo usar esa palabrita famosa que está siendo muy popular ahorita. Te digo una crítica constructiva. Te mando feedback. No me importa el feedback, ¿sí? Anótalo. Anótalo. Anótalo aquí en los comentarios. El feedback se escucha solo de las personas que ya han logrado lo que tú quieres. Que ya tienen lo que tú quieres. Anótalo. Quiero ver 100 veces ese comentario, que es el más importante de hoy. Si quieres aprender a ser una persona confiada en ti misma, el feedback se escucha solo de las personas que ya han logrado lo que tú quieres. Porque es una palabrita fácil de mencionar, que sirve para manipular tu mente y para decirte, te digo lo que quieras, te bajo el autoestima y no me importa. Es la peor tontería que he escuchado. Necesitamos, chicos y chicas, aprender a decidir nuestra propia vida. Y dejar que otros manipulen nuestra vida. Eso es inteligencia emocional. Es ser el conductor de tu vida. Si algo es el secreto de la vida, es precisamente saber que yo soy el conductor de mi vida. Y la razón es el timón. Las decisiones que yo elijo son el timón. Soy el amo y señor de mi vida. Ponga el hashtag, soy amo de mi vida. Si realmente piensas de esta manera. Veo que muy pocas personas pusieron el comentario. No estarán de acuerdo. Me enviarán feedback. Seguramente. Más técnicas para seguir mejorando tu inteligencia emocional. Número uno, hacer un alto y respirar. A toda persona que yo conozco y que quiero mucho, siempre le enseño esta técnica. Ahí estoy viendo ya los comentarios. Gracias, chicos. Los quiero. Siempre le enseño esta técnica. A todas las personas que yo quiero mucho les enseño la técnica porque es una de las cosas que más me ha servido en mi vida. Y es alto y respirar 1, 2, 3. Alto y respirar 1, 2, 3. Le llamo yo. ¿Qué dice por aquí? En otros videos comentabas que es bueno escuchar a tus retractores porque ellos te dirán las cosas como son. Sí, pero que no te tiene que impactar emocionalmente. No te puede impactar emocionalmente. Nada más lo escuchas y dices, ah, ok. ¿Qué resultados has tenido tú? Y lo he dicho muchas veces en mis videos, César. Muchas personas me dicen, no me gustan tus videos. ¿Cómo hablas? No me gusta que no tienes luces y profesional y visión y todo eso. Y yo les digo, enséñame los tuyos. Y no tienen nada. El crítico es muy bueno para señalar, pero no ha logrado nada en su vida. El crítico es muy bueno para decir cuáles son las cosas malas. Sin embargo, nunca ha hecho nada. Así que quien critica es una persona que habla de otro por falta de victorias propias. Porque no ha hecho nada. ¿Sí? Escuchemos a quienes ya lo hacen. Guau, hay demasiados comentarios. Saludos para todos. Sigamos compartiendo, sigamos dejando aquí esto. Como dice David, personas reales con resultados reales es lo que necesitamos. ¿Cuál es la técnica 1, 2, 3 y respirar? Cuando hay un problema, cuando te vayas a sentir impulsivo o cualquier cosa de estas, necesitas alto, 1, 2, 3 y respirar. 1, 2, 3 y respirar. Un orador profesional obviamente no haría esto. Sin embargo, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo inspirar al mundo. Para inspirar al mundo tengo que ser como tú eres y que tú seas como yo soy. Todos somos normales chicos. Todos vamos al baño, dicen por ahí. Necesitas conocer que yo soy exactamente igual que tú. La diferencia es que leo un libro por día y lo comparto contigo. Así que 1, 2, 3 y respirar es la técnica número 1 para aprender a dominar tus emociones. Después de eso me siento y analizo. Ok, ¿por qué me siento así y cómo lo soluciono? Pum, vamos. Las preguntas correctas. La única pregunta que tienes que hacerte siempre en tu vida. Muchos se preguntan cuando están sufriendo, cuando están deprimidos, cuando están tristes, cuando hay algún problema. Cuando alguien les dijo algo malo, empiezan a pensar, no, no, pero es que yo no soy así. ¿O qué hay de malo en mí? ¿Qué hice de malo? Eres mi héroe, dice Gerardo. Tú eres mi héroe. Me encantan tus técnicas, dice Arelia. A veces tengo que contar hasta 10. Pues sí, hasta el número que toque. Imagínate esto. Muchas personas preguntan, no, no, ¿por qué hago las cosas mal? ¿Por qué siempre? ¿Por qué no sirvo para nada? Son las preguntas que se hacen. Y sabes, basado en las preguntas que tú te hagas, son las respuestas que vas a recibir. Siempre que quieras analizar un problema, la pregunta que debes hacerte, hay una pregunta, una pregunta. Y es, ¿cuál es la solución para esto? Esa es la pregunta que tienes que hacerte. Cuando haya alguien que te diga algo malo, cuando te griten, cuando no sé qué, cuando no tengas dinero, cuando etcétera. ¡Wow! César, dice mi hija bármara de 5 años, escuchando tu tema. Muchísimas gracias, César. Esa es mi inspiración. Esa es mi inspiración. Transformar a la gente. Pero de verdad. Porque hay quien te dice, no, no, en 3 días te cambio la vida, en 5 días te cambio la vida, en 21 días. No, 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 no. Que no te engañen, que no te mientan. Te cambio la vida, en 3 años, 1000 episodios, una porción de tu vida. Y después de esto sigue otra cosa, y sigue otra cosa, y sigue otra cosa. Te cambio la vida, en toda la vida. Porque la motivación, el éxito, la grandeza, el hábito, es como bañarse. Ahorita salgo a la calle, me ensucio y tengo que regresar a bañarme otra vez. Eso es la motivación. Todos los días lo necesitas para transformarte. Así que, esto que te decía, importantísimo, las preguntas correctas. Quieres obtener grandes respuestas, haz grandes preguntas. ¿Cuál es la pregunta clave? ¿Cuál es la solución a este problema? ¿Cuál es la solución a este problema? Hay que aventarse un Dalai, dice Jack. Por supuesto. Pregunta número 1, ¿cuál es la solución? Usa la inteligencia emocional para la persuasión. Definitivamente esto es importante. Cuando me conozco a mí mismo, sé cuáles son los problemas que tienen otros, de tal manera que sé cómo manejar a otra persona. Y esto es empatía más escucha. ¿Quieres persuadir a alguien? Aprende a entenderlo y escuchar lo que necesita para dárselo. No se trata de intimidar y gritar. Desconozco personas que su manera de persuadir es intimidándolos, es gritándoles, es arrinconándoles. De verdad, en alguna ocasión le dije a alguien, manipular es la estrategia más baja que un ser humano puede hacer. Porque tiene tan pocos recursos, se siente tan poquita cosa, que no le queda más que manipular. No tiene otra opción. No puede, por medio del bienestar, por medio de apoyar, construir un imperio. Por eso, me encanta uno de mis mentores, dice que él es el maestro del Honey Empire, que quiere decir en español el imperio de la miel. Con tanta bondad, con tanto bienestar, construir un imperio. Y eso es exactamente lo que yo quiero. Construir un imperio de bondad, construir un imperio de bienestar, de apoyo verdadero, no de manipulación y de mentiras, como hace mucha gente. ¿Sí, chicos? Quiero que entiendas eso, de verdad. Un imperio de la miel es lo que queremos construir. Sí, grandes cosas, inspirar a millones. Pero no por medio de intimidad, sino por medio de escucharte a ti y saber qué es lo que quieres, qué es lo que necesitas, qué es lo que deseas. ¿Qué dice Juan? En mis niñez me hubiese gustado tan bien que haya inspirado esa tecnología y personas como tú que inspiran en el mundo y en español. Por supuesto, Juan. Ese es el agradecimiento que yo les doy a ustedes, la oportunidad para inspirarnos. Inspirarnos, como dice aquí, en mi niñez, en mi niñez a mí me hubiera gustado. A mí también me hubiera gustado. Escuché audios en inglés, etcétera. Y ahora tenemos tecnología más avanzada, ¿no? Tecnología de desarrollo. Usa la inteligencia emocional para hablar en público, para negociar, para vender, para hacer presentaciones, para aprender a expresarte corporalmente de la manera correcta, expresión tonal y para manejar tu conversación interna. ¿Cuál es mi conversación interna? Es lo que me digo todo el tiempo. Nunca dejes de inspirarnos, dice Leonardo. Por supuesto que no. Así es. Pueden quitar todo menos esto. De hecho, hay un episodio especial donde casi lloro porque alguien quería impedir que hiciera el Club de la Mente. Bueno, chicos. Bueno, chicas. Este es un episodio más del Club de la Mente. El Club de la Mente es el reto por hacer la biblioteca más grande de conocimientos hispanos. Todos los días leo un libro y comparto contigo los conocimientos adquiridos. ¿Por qué? Por dos razones fundamentales. Primero que nada, porque aunque trabajamos con nuestros cuerpos, son nuestras mentes las que nos hacen producir resultados extraordinarios. Y la segunda razón es porque quiero inspirarte, inspirar a millones de personas alrededor del mundo a que consigan sus sueños, a que hagan las cosas que siempre han soñado. Y si tú me ves a hacer algo aparentemente extraordinario, ¿qué puedes hacer tú con tu vida? Lo que algunos han denominado el récord Guinness. ¿Qué puedes hacer tú? Seguramente todas las cosas que desees en tu vida. Un libro por día, para muchos increíble, para otros imposible. Algunos no creen que lea un libro por día. Sin embargo, aquí sigo. Aún en contra de las opiniones de otras personas, seguimos haciendo resultados extraordinarios. Comparte, comenta, déjame tus comentarios. Nos vemos mañana. Mi nombre es Gabriel Blanco y esto es El Club de la Mente.